Y mire usted si piensa salir a vacacionar a Mexicali o al resto de Baja California, ponga atención a las playas a las que no debe acudir por estar altamente contaminadas. Una información de Naciela Pizano. Por lo menos dos playas en Tijuana y en Senada se encuentran clausuradas por contener altos niveles de contaminantes de materia fecal. Así lo dio a conocer autoridades de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en Baja California por sus siglas CUEPRIS, luego de realizar un muestreo en las playas del Océano Pacífico. Tenemos registros de las playas de Ensenada que siguen cerradas, que superan la norma de 200 enterococos por cada 100 mililitros, que ese sería el límite permitido. Y en esa razón nos hemos dado la tarea de impulsar el tema de atender la fuente de contaminación. En la zona de playas de Tijuana, hace unos días se provocó un problema de la infraestructura del drenaje y donde evidentemente, lamentablemente, fluyen las aguas residuales hacia el océano. Nosotros estamos atendiendo esas circunstancias también en nuestros análisis, en nuestro muestreo. El comisionado de la CUEPRIS aseguró que las playas de San Felipe se encuentran libres de contaminantes, de acuerdo a los muestreos que se han realizado en los últimos días, previo a las vacaciones de Semana Santa. El muestreo que se llevó a cabo está en óptimas condiciones, puede ser utilizada por los bañistas, por nuestros visitantes locales, nacionales e internacionales, y tenga la tranquilidad en que pueden acudir a estas playas a bañarse. Además, se han realizado pruebas en albercas de hoteles, unidades deportivas y balnearios de la ciudad, en 15 de estas que se encuentran abiertas o abrirán en estos días al público. Acaba de destacar aquí que no han abierto todos los balnearios en Mexicali, inician de forma paulatina, entonces también se van acercando de forma paulatina para aprender a tomar el muestreo en albercas y llevarlo a los laboratorios. Afortunadamente, todo ha salido bien hasta ahora. A la par, las autoridades de salud llevan a cabo el operativo Cuaresma con las inspecciones en pescaderías y restaurantes de mariscos para garantizar que los productos que se venden se encuentren en buen estado. Las inspecciones de salud en lugares turísticos y playas en estos días de azueto se intensificarán para garantizar a los turistas extranjeros y visitantes locales unas vacaciones seguras. Sin embargo, usted tiene la responsabilidad de respetar aquellos señalamientos de advertencia. Desde la frontera Calexico, Mexicali informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.